El perro amarillo con similitud a Doki lo hizo de nuevo publicando un tweet donde dejó a todo el fandom loquísimo ¿Quieres saber de qué se tratará? Quédate que te lo explico en este video ¡Buenos chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Amsos34 y el día de hoy, familia, prepárense que se viene el Mike Eggpog 2021 Donde a continuación les explicaré de qué tratará este magnífico anuncio Mike Eggpog o Mike Eggpog, la verdad, no sé cómo se llamará al final, cuál sonará mejor Velo tú, ¿cómo llamarlo? A mí déjame hacer mi trabajo, el tonto y eso, saludos Mike Eggpog, le vamos a decir así la verdad Mike Eggpog será un evento donde Mike presentará todas sus novedades de este año y también del siguiente año Dentro de estas novedades tenemos Como primer punto tenemos renovación de imagen completa Este punto consiste en cambio de logo, banner, intro, outro, marca de agua, etc. Obviamente es su canal principal Pero aquí también entra para el canal de fans ¡Sí, banda! Este canal cambiará su imagen completamente, así que estamos muy emocionados También el canal de My.exe Para los que no sepan, tanto el canal de fans como el canal de Lexe son canales de Mycrack Acá no de esto porque aún hay gente que sigue teniendo esa pequeña duda Para el punto 2, música Seguramente habrá nuevas parodias musicales o nuevas canciones originales de Mycrack Y entre ellas, tal vez tiene mi teoría donde hice un video explicando que posiblemente haya una nueva canción Te dejo un link aquí arribita para que vayas a verlo en este preciso instante Punto número 3, animación y las perrerías de Mike 2 Aquí, al ver que dividió animación y las perrerías de Mike 2 Me deja la duda de saber si habrá otras animaciones aparte de las perrerías de Mike temporada 2 Hmm, vaya dato hypeoso que me acaba de topar Punto número 3, libros En un postcard, Mike nos habló que sacará el libro sobre las perrerías de Mike Así que seguramente esto vaya enlazado con este punto Y si quieres ver ese pequeño clip, te dejo aquí también arribita un link para que vayas directito a verle ese video Y último punto, surprise Eh, sorpresa para lo que no tiene inglés Hmm, aquí tenemos un dato muy, pero muy interesante Ya que al lado de la palabra surprise tenemos un emoji de un mando o un intento O sea, queda entender con esto ¿Será que Mike sacará su propio videojuego? Pero bueno, tal vez haya algo más o tal vez no Pero hasta ahora sabemos sobre estos puntos En sí, Mike Spock o Mike Eggpock 2021 Es un video que Mike hará para su canal principal Hablando de estos temas La cual será un 2.0 o video con cámara seguramente Ya que en esta encuesta que hizo la mayoría quiere con su cara de él Así que además que seguro veremos su linda cara Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdan ningún otro video Ojo, importante Todavía no hay fecha de publicación de este tema Me refiero a Mike Eggpock Pero sí sabemos que este video se estrenará para su canal principal Así que ve a activar su campanita y de suscribirse a su canal Seguramente la mayoría aquí ya lo haya hecho Pero seguramente también tenemos gente que no Así que ve a su canal para estar atento cuando Mike suba Ese increíble evento que tiene preparado para todos nosotros Las redes sociales de los administradores de este canal Lo tienen también en la descripción Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal! ¡Gracias!